Valiente, valiente, seré, no me importa el camino de la muerte, valiente, valiente, seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos no arrebatan los valientes, porque el reino de los cielos no arrebatan los valientes. Cuando se preparaba Dios, sucede cosas, sucede cosas maravillosas. Cuando se preparaba Dios, sucede cosas, sucede cosas maravillosas. Salmación, liberación, independencia, la bendición. Salmación, liberación, independencia, la bendición. Oh, 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 oh Con todas las fuerzas que unirán nuestra voz en la santura, ojalá, en la santura, ojalá. Con todas las fuerzas que unirán nuestra voz. Tu pueblo alabada, compadre o cantada, y dirán que es como Jehová, y dirán que es como Jehová, y dirán que es como Jehová, y dirán que es como Jehová. Amén. Señoras y señores, bendiga hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Tito, le invito a que vaya al capítulo 2, vamos a tomar del 1 al 10, Tito 2, 1 al 10, se pone aquí cuando la encuentre, para darle lectura a la palabra del Señor. Tito 2, 1 al 10, dice la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta, asimismo, a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a terminar ahí, vamos a hacer una oración, acompáñenme. Padre bendito y amado, gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por todo lo que harás, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, tu amor, Señor, tu dirección, Señor, todo lo que tú, Señor, nos has dado, Señor, y cómo tratas con nosotros, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por ello. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, que tu, Señor, te ha placido, Señor, traer a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Tú eres tú quien los ha traído, los ha reunido aquí, Señor, y siguen adelante, glorificándote, Señor, con sus vidas, Señor, siendo testimonio allá afuera de cómo tú, Señor, has reformado, has transformado sus vidas, Señor. Gracias por ellos, bendícelos, guárdalos, Señor, y te pido, Señor, por aquellos que no están aquí, que andan fuera, Señor, que los guardes también, que los protejas, los traigas con bien de regreso, por las personas que nos ven también. Te pedimos, Señor, que sigas derramando de tu gracia sobre ellos, que abra su entendimiento, que ellos mismos comprueben, si es que algunos no te conocen, comprueben que esta es la verdad, Señor, tu palabra es la verdad, y que tú lo que quieres es acercarlos a ti, acercarlos a Cristo Jesús, para que lo conozcan y tengan vida eterna, Señor. Bendice este tiempo que vamos a pasar juntos, escudriñado tu palabra, Señor, y sé tú, Señor, quien nos hable a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Pablo escribe esta epístola a Tito, el cual se encontraba en la isla de Creta. Mire ahí en el versículo 5 del capítulo 1, dice, dice Pablo, le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Tito se encuentra en esa isla, esta isla se encuentra en el mar Mediterráneo, es una de las islas más grandes que se encuentran por ahí en esa área. Entonces, vemos que Tito está ahí, en esa isla, Pablo lo dejó para que ministrase a los nuevos creyentes. Recuérdese que Pablo andaba por todos lados, ¿verdad? Imagínese todo lo que viajó ese hombre en sus viajes misioneros, y no había los medios de transportación como los que tenemos nosotros ahorita. Ellos, como fuera, se transportaban caminando en caballo, en camello, barco, pero todos los viajes que hizo Pablo, y en cada, usted puede ver en el libro de los hechos, como Pablo llegaba a una ciudad, ¿y qué era lo primero que hacía? Buscaba el mejor hotel de la ciudad, no, se iba a las sinagogas a predicar a Cristo, ¿verdad? Y ahí, aunque durmiera, en donde durmiera, pero él, su prioridad era anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, él llenó el Evangelio, en toda esa área la llenó del Evangelio de Cristo, se levantaban nuevas iglesias. Entonces, había necesidad de hombres que se quedaran ahí para ministrar a los nuevos creyentes. Y vemos también como él puso a Timoteo en otro lugar, ¿verdad? Pero aquí vemos a Tito, que le dirige esta epístola a él, y le está diciendo por qué razón lo dejó ahí. Y, mire, esto, esto es el, 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 lo que vemos aquí es, es, hermanos, una enseñanza. Pablo, aquí se enfoca en la doctrina, en la enseñanza para los nuevos creyentes. Entonces, aquí no, no, no está, en este pasaje que leímos, no está evangelizando o no está tanto el Evangelio. Se está enfocando en la doctrina, en las cosas prácticas que los nuevos creyentes y los viejos creyentes también tenemos que, que, que vivir de esa manera. Entonces, eso es lo que se está enfocando aquí, en la doctrina, en la enseñanza. Esto, hermanos, es el cristianismo práctico, o sea, la manera de cómo debe de conducirse el cristiano en su diario vivir. Pablo dirige la enseñanza a cuatro grupos de personas, aquí en este, en este pasaje que leímos, del 1 al 10. Cuatro grupos de, 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 de personas, a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a los jóvenes y a los siervos o esclavos de su tiempo. El propósito de esta enseñanza o doctrina es que Dios sea glorificado por medio de la conducta del creyente. Así que, esto aplica a nosotros también en nuestros días. Aquí vemos, o vamos a ver cómo Dios le da mandatos al cristiano con el fin de que el enemigo se avergüence y sea exaltado, y Dios sea exaltado en la vida del cristiano. Primero, vemos el mandato, primeramente vemos aquí el mandato al líder, a Tito, que es el que, el, el, el pastor que va a estar en esa iglesia, o que está ahí en esa iglesia. Dice, Pablo se dirige a Tito y le manda que hable, que, sólo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la persona que está al frente es responsable por la enseñanza que da a aquellos que la escuchan. Somos responsables delante de Dios por lo que enseñamos en la congregación. Hermanos, esto es algo que, que cuando uno se pone a pensar, a meditar, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos dando en las congregaciones? ¿Por qué? Porque vamos a ser, o somos responsables delante de Dios, y un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo y le vamos a dar cuenta qué es lo que enseñamos en las iglesias. Por eso es importante. ¿Cuál es esta sana doctrina a la cual debemos enseñar? Pues, lo que, lo, lo que está revelado en la palabra de Dios. Lo que ya tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, ni más ni menos, eso, eso es todo. No tenemos que andar buscando nuevas revelaciones ahorita en nuestros días. Ya es todo, está escrito aquí, vamos. No me voy a parar aquí, les voy a contar el sueño que tuve anoche. Porque muchas veces no son sueños muy bonitos, ¿verdad? A veces son pesadillas. Pero, eh, tenemos que tener mucho cuidado, aunque sean sueños bonitos, hermanos, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, no nuestros sueños o nuestras, eh, lo que nosotros creemos. Por eso, Pablo le dice aquí, que predique o que hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ni más ni menos, no debemos de ponerle ni quitarle. No debemos de tratar de ayudar a Dios al hacer la palabra más suave para no ofender a los oyentes. Nuestro trabajo es simple, hermanos. Nuestro trabajo es simple. Decir lo que Dios dice en su palabra. Estudiarla para poder explicarla a las personas. Eso es todo. Es simple, ¿verdad? Y cuando, cuando, eh, tenemos, tenemos, eh, en cuenta estas cosas, hermanos, eh, no nos vamos a apartar de lo, de lo que Dios quiere que su pueblo escuche. Y también no se nos van a subir los humos porque vamos a reconocer, pero si esto que estoy diciendo no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Entonces, eh, como dice en otra, en otro, en una parte de la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Verdad? ¿Y si lo recibiste? ¿Verdad? ¿Por aquello? Gloria. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que somos llamados nosotros, hermanos. Segunda de Timoteo 4. Ahí en tracito. Segunda de Timoteo. Ah, 4, 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese cómo empieza aquí en el capítulo 4. Le está hablando a Timoteo, este joven pastor, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios. O sea, de cierta forma le está recordando. Un día tú vas a ser responsable delante de Dios. Dice, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargúe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De hecho, casi es lo mismo que le está diciendo aquí a Tito, ¿verdad? Que hable solamente lo que está, lo que es la sana doctrina. Lo que es la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante hablar o predicar la sana doctrina? Pues porque de eso depende la salvación de las almas. De eso depende que las personas conozcan a Cristo como su Salvador y vengan a Él arrepentidos para perdón de sus pecados. Y también porque de esto depende que las personas vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. La sana doctrina nos ayuda a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Porque las personas viven de acuerdo a lo que creen. Las personas viven de acuerdo a lo que creen. Y si no se enseña una sana doctrina, las personas no van a saber cómo vivir una vida que agrade a Cristo Jesús, su Salvador. Cuando vemos allá afuera y vemos cómo viven las personas. Las personas viven de acuerdo a lo que tienen en su mente, a lo que ellos han creído. De esa es la manera que van a vivir. Por eso es importante, hermanos, que metamos la palabra de Dios en nuestra mente. Que meditemos en ella. Porque de esa manera vamos a vivir. Si nos enfocamos solamente en los atributos de Dios, de que Dios es amor. Dios es bueno, y si Dios es bueno, y si Dios es amor. Pero si nos enfocamos nomás en esos dos atributos, vamos a vivir una vida desordenada, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, ah, lo que haga, todo lo que haga, Dios es bueno, me lo va a perdonar. Dios es amor. Y sí, es cierto, Dios perdona y Dios es amor. Pero también hay que ver los otros atributos de Dios. Dios es santo y Dios es justo. Entonces, si tenemos un concepto claro de quién es Dios, eso nos va a ayudar, hermanos, para no vivir vidas que desagraden a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante la sana doctrina. Ahora, después de dirigirse a Tito, Pablo da mandatos a las personas mayores para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el propósito. El mandato es a las personas mayores y el propósito es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hagan esto, porque si no hacen eso, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Versículo 2 al 5 de Tito, capítulo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianos, primero, para sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, Pablo se dirige a diferentes grupos de cristianos. En este mandato se enfoca en las personas mayores. Estaremos, diríamos, en la mayoría de nosotros aquí, ¿verdad? Las personas mayores, exceptuando unos cuantos que están juvenazos todavía, ¿verdad? Pero se dirige a las personas mayores. Fíjese bien, en este pasaje, dice los ancianos, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a los ancianos en posición en la iglesia, ¿verdad? Porque usted sabe que en algunas iglesias hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, ¿verdad? Esas son posiciones y el anciano es una posición en la iglesia, no tiene que ver con la edad, es la posición, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo a las personas mayores, a los ancianos, ancianos de edad, ¿verdad? Entonces, dice, en la traducción Reina Valera actualizada, dice que los hombres mayores, o sea que ahí lo aclara mejor, ¿verdad? Que esta es la que estoy usando, la Reina Valera 1960. Pero en la traducción actualizada, dice que los hombres mayores, o sea, que como dije anteriormente, no se refiere a la posición de la persona en la iglesia, sino a la edad de la persona. Entonces, les habla a los hombres mayores de edad y los anima a ser, ¿qué? Sobrios, sobrios, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio, ¿verdad? Ebrio. Entonces, una persona que está ebria, ¿qué es lo que, cómo se conduce? Entonces, está siendo controlada por algo más, ¿verdad? Ya sea por alcohol o drogas o lo que sea, está siendo controlada por esas sustancias. Entonces, Pablo aquí dice a los ancianos que sean sobrios, o sea, que no sean controlados por nada más. Que sean controlados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Que sean sobrios, dueños, o sea, dueños de sí mismos. Esto es el dominio propio. Que tengan control de sí mismos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. O sea, que manifieste, en otras palabras, el fruto del Espíritu Santo. Si usted va a Gálatas, y puede encontrar ahí, donde dice, más el fruto del Espíritu es, y luego da una lista grande ahí, de lo que es el fruto del Espíritu. O sea, que si usted dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces usted va a dar testimonio con lo que hace. O sea, que las personas van a ver, ok, sí, en verdad este hermano o esta hermana está lleno del Espíritu Santo, porque tiene amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, verdad, todas esas cosas. Porque el estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, eso es a lo que se refiere. No andar haciendo otras cosas, sino, este es el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo llama a los hombres mayores, aquí, a conducirse de esta manera, a conducirse y dando fruto, testimonio de estas cosas. Que manifieste el Espíritu Santo en sus vidas, para que sean ejemplo a los más jóvenes. Porque miren, ahora más que nunca, hermanos, la juventud necesita ver buenos ejemplos en las personas mayores. Buenos ejemplos. Que ellos puedan ver hombres mayores que están caminando una vida recta delante de Dios. Especialmente en las iglesias, porque aquí se está dirigiendo a los cristianos, que los hombres mayores, hermanos, seamos ejemplo a los más jóvenes. Para que ellos puedan ver y puedan, y quieran imitar ese ejemplo que les estamos dando. Primera Timoteo 4.12 Primera Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo, aquí le está hablando a este joven pastor, a Timoteo, y él es joven en esta etapa, pero aún así le está diciendo, tú tienes que ser ejemplo de las demás personas. Y debes de conducirse, conducirte de esta manera. La palabra de Dios les habla también a las mujeres mayores. A usted, hermana, a usted, a todas las mujeres mayores. Y les dice, les da una lista de cómo deben conducirse para que con su conducta enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo deben conducirse delante de Dios. Y todo esto es con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea blasfemada. Porque, ¿de qué sirve que conozca la palabra de Dios si no la vive? Dios nos manda a honrar su palabra, ¿de qué manera? Obedeciéndola, obedeciéndola, obedeciéndola. Miren lo que dice a las ancianas, a las mujeres mayores. Dice, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. No vayan a andarse echando su copita por ahí, hermana. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice, verdad, aquí? No, no, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Que no, que no, que no llegue por ahí y, no hombre, que, que, no te dejes de este, no hombre. Sácalo patadas por allá. ¿Cómo es que, 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 no, 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 no te dejes, no te dejes? No, hermana. Que por todos los medios trate de traer paz en ese hogar. Si usted está aconsejando a un matrimonio, especialmente a una mujer joven. Usted que ya, ya tiene, ya tiene edad y ha pasado por, ha estado años casada. Entonces, dice aquí, que enseñen, que enseñen, o sea, buenas, ¿dónde me quedé? Ok. Hacer, hacer prudentes, castas, cuidadosos, cuidadosos de su casa. Buenas, sujétese a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermana, estudie este pasaje, así como hermano, también estudie el pasaje anterior. Y veamos en dónde estamos fallando. Porque, porque esto no es, no es para mi bien o para el bien de mi esposa. No, es, es para glorificar a Dios. Si usted ve, al final, cada uno de estos mandatos tiene un propósito. Un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que, tiene que tener cuidado, hermana, cómo se conduce con las demás personas. Cómo se conduce en su hogar. Cómo se conduce con su esposo. Esto es algo bien difícil para algunas hermanas. Pero, mira, hermana, ves tras vez la palabra de Dios, ¿qué es lo que le manda? Sujetarse a su esposo. ¿O no? Hay un silencio muy profundo. Pero es que, no, la palabra de Dios nomás dice, sujétete a tu esposo. Para que puedas enseñar a otras, a otras personas, a otras mujeres, jóvenes también, amar a sus maridos, ¿verdad? Ahora, pero, usted dice, es que mi esposo, ore por él, ore por él, ore por él. Y, y eso no quiere decir que usted no va a poder decir cuando algo está mal. Eso no quiere decir que usted se va a callar la boca, ¿no? Usted le va a decir, mira, esto es así, y así, y así. Pero al final, usted le va a dar la responsabilidad de lo que tú vas a decidir. Y hay de ti, si decides mal, porque eres responsable delante de Dios, dígale, tú eres responsable delante de Dios por mí y por tu hogar. Pero no trate de arrebatarle el liderazgo, porque ahí ya está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí usted está queriendo ayudarle a Dios. No, Dios no necesita su ayuda. Si ese hombre no, no se pone las pilas, si ese hombre no, no, no se pone bien con Dios y la maltrata y todo, tenga cuidado, porque Dios va a tratar con él. Usted nada más ore y dígale, Señor, tú sabes que yo no quiero, tú sabes que él está mal, pero, como le dijo Pedro, Señor, en tu nombre echaré las redes, ¿verdad? Tú sabes, Señor, cómo es él, pero en tu nombre me voy a someter. Y va a ver lo que Dios va a hacer en su hogar. Todo esto, hermanos, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Leí en un libro hace tiempo que decía, hablando al esposo y a la esposa, que decía, ahorita se me vino a la mente, no lo tenía pensado decir, pero hubo una pregunta en el libro que decía a la esposa. Pregúntate, ¿te gustaría que tu nuera tratara a tu hijo como tú tratas a tu esposo? ¿Te gustaría que tu nuera tratara a tu hijo como tú tratas a tu esposo? O al revés, ¿verdad? Al hombre, ¿te gustaría que... ¿Cómo? Que tu yerno tratara a tu hija como tú tratas a tu mujer? Hermanos, cuando recapacitamos en esas cosas y nos examinamos, ¿me gustaría que a mi hijo lo trataran como yo trato a mi esposa? Hágase la pregunta. Y si usted dice no, pues póngase bien con Dios. Póngase bien con Dios y Dios va a hacer la obra. Usted, nuestro trabajo, hermanos, es nomás obedecer la palabra de Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás. Ahora Pablo da mandatos a los jóvenes para que el adversario sea vergüenza. Mire, cada uno de estos mandatos tiene un propósito. Aquí es para que el adversario se avergüence. Versículo 6 al 8 de segunda, de capítulo 2 de Tito. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mandatos a los jóvenes. Después de dirigirse al líder, a Tito y a las personas mayores, ahora Pablo se dirige a las personas más jóvenes. La primera recomendación es que sean prudentes, que sean prudentes. Porque hermanos, esto es muy común en la mayoría de los jóvenes. Son imprudentes, son impulsivos. Acuérdese, cuando estábamos jóvenes también nosotros, ¿verdad? O no era usted así, imprudente, impulsivo. Así pues, la juventud no se detienen a considerar las cosas. Actúan sin pensar, sin meditar en las consecuencias. Esta es la juventud, la mayoría, la mayoría de los jóvenes. La juventud es una etapa peligrosa en la cual muchos jóvenes se pierden. No sé si usted ya ha tocado ver documentales, hermanos, la epidemia que hay en este país de las drogas, especialmente el fentanilo. Cómo miles y miles de jovencitos están atrapados ahí. Casi es imposible de salir de ahí. Esa es una droga que los agarra. Y no sé si ha visto cómo andan todos encorvados. Y ya no pueden salir de ahí. Me pregunto, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se metieron ahí? Pensaron que a sus amigos le ofrecieron, prueba esto. Pensaron que ellos podían probarle y nada más una vez y ya no hacerlo. Pero ahí está el problema. Una vez que lo prueban, ya su cuerpo le pide más y más y más y quedan atrapados. Y se les olvidaron los consejos que en su casa recibieron de sus padres. Hijo, no te metas en drogas. Tienes que tener cuidado con tus amistades. O usted no les aconsejaba a sus hijos. ¿Verdad que sí? Mijo, no te juntes con personas que hacen drogas, con personas que andan mal. Pero muchos desobedecieron a sus padres y terminaron atrapados en estos vicios. No quieren escuchar consejos menos de los padres. Piensan que ya lo saben todo. Oremos, hermanos, por los jóvenes. Que abran los ojos a la realidad y los peligros de la vida. Y se acerquen a Cristo para que les dé sabiduría para vivir la vida. Oremos por la juventud. Oremos por ellos porque sin jóvenes, hermanos, no hay futuro. Los jóvenes son importantes, especialmente en el cristianismo, en las familias. ¿Cuántos jóvenes, cuántos de nuestros hijos crecieron en la iglesia? Nacieron cuando nosotros como padres ya éramos cristianos. Pero la mayoría se aparta del Señor una vez que cumplen la mayoría de edad. Imagínense, si los hijos de los cristianos se apartan. Y si no estamos ganando nuevas almas para el Señor Jesucristo. ¿El cristianismo se va a ir para abajo? Bueno, pero sabemos que la iglesia del Señor va a continuar por los siglos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo la guarda. Así que, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestros jóvenes. Orar por ellos, ser ejemplo para ellos. Proverbios 1, que se acerquen al Señor. Proverbios 1, Proverbios capítulo 1. Y vamos a tomar cuatro versículos. Proverbios 1. Este libro me gusta, me gusta mucho desde que me convertí, empecé a leerlo. Y este, es una de mis prácticas, leer, aparte de todo lo demás, un proverbio cada día. Si leo un proverbio cada día del mes, al mes lee todo el libro de proverbios. Y al año, ¿cuántas veces lo lee? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este es el propósito de los proverbios. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Aquí está el propósito de los proverbios. Dar a los jóvenes, inteligencia y cordura. Recomiéndeselo a sus hijos que lean este libro. Yo no sé si usted ha visto, pero había unos libritos así chiquitos. El libro de proverbios. Ahí, 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 ese lo traía en mi bolsa, ahí, donde quiera que, de mi ocasión, ahí lo leía. Muy prácticos esos libritos, ya no los he visto. Pero, sí, tenemos que, hermanos, ser ejemplo para los jóvenes. De nuevo, aquí vemos el propósito. Si regresa a Tito, capítulo 2, aquí vemos el propósito. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recuerde que el adversario, el diablo, es el acusador de los cristianos. Así que, si vivimos rectamente, de esa manera, lo avergonzamos. Lo avergonzamos y no va a tener motivo para acusarnos delante de Dios. Si vivimos de una manera recta y pura delante de Dios, el enemigo no va a tener nada de qué acusarnos delante de Dios. Entonces, Apocalipsis 12, y vamos a tomar 9 al 11. Hablando del enemigo, de Satanás, dice, Pero, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de los hermanos, el acusador de los hijos de Dios, se recuerda en Job, en el libro de Job, como se presentó el diablo delante de Dios, ¿verdad? Y este, no creía que Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Él creía, le dijo a Dios, nada, Job te sirve por todo lo que le has dado, por las riquezas, la salud, la familia, por eso es que te sirve. Pero quítale todo lo que tiene y vas a ver, si no blasfema delante de ti. ¿Qué estaba haciendo? Acusando a Job, de que lo servía por motivos incorrectos. Así que, este es lo que quería que vieran, tenemos un acusador que es nuestro enemigo. Pero si caminamos rectamente delante de Dios, va a ser avergonzado, no va a tener nada de que acusarnos delante de Dios. Que el enemigo vea su vida y que diga, pues, ¿de qué lo acuso? ¿De qué será bueno acusarlo? Pues, no, no ha hecho esto, no, no hace, ya no hace aquellas cosas, ya no tengo nada de que acusar. Y se avergüence, de esa manera. Ahora, vamos a regresar, si no está el título, y vamos a terminar con el mandatos a los siervos para que adornen la doctrina de Dios. De nuevo, vemos los siguientes mandatos que son los siervos y el propósito para adornar la doctrina de Dios. Versículo 9 al 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ok, 9, perdón, me salté al 10. Dice el versículo 9, exhortan a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí Pablo se dirige a los siervos, siervos o esclavos, porque en su tiempo todavía existía la esclavitud. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros hoy en día? Si hoy en día no hay esclavos, ¿verdad? Bueno, decimos que no hay esclavos. No hay esclavos. Obviamente, ya no los hay. No hay, no hay siervos, pero podemos aplicarlo, hermanos, a los trabajos donde voluntariamente prestamos un servicio a cambio de una paga. El patrón es el amo, es quien manda. El trabajador es el siervo. Y aquí podemos aplicar este mandato de Dios que nos da aquí en el versículo 9. Y 10. De cierta forma, nosotros somos, cuando estamos en los trabajos, somos siervos, ¿verdad? Del dueño o del mayordomo que está ahí. Entonces podemos aplicar esto a nuestras vidas. El mandato aquí es, ¿qué? Sujetarse, sujetarse a los patrones. Que agraden en todo. Que no sean respondones. Ve a hacer esto, ve a hacer. ¿Y por qué yo? Aquel tiene menos tiempo que yo trabajando aquí. Yo tengo señoría. Manda aquel. No, pero es que tú. No, no. ¿Y tú quién te crees? Pues si es su jefe, hermano o hermana. Pues ni modo, es su jefe, es su jefe, ¿verdad? No debemos de ser respondones, respondones. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Que agraden en todo. Que se esfuercen por hacer lo mejor que puedan su trabajo. Que vayan un poco más allá de sus responsabilidades. Que no nada más hagan el trabajo, sino que lo hagan con gusto. O sea que, ok, yo voy a hacerlo, pero nomás lo que tengo que hacer y enojado o enojada. Dando patadas por todos lados, dándole patadas a las cubetas por ahí. Y enojado o enojada. Ok, pues lo estoy haciendo. ¿No ves que ya lo estoy haciendo? No, dice que agraden en todo. Hermanos, yo sé que es difícil. Es difícil. Pero recuérdense, nosotros no somos de este mundo. Somos extraterrestres. No se crean. O sea que no deberíamos comportarnos como las personas de este mundo. Porque ya estamos en el mundo, pero dijo el Señor, no somos del mundo. Somos otra especie de hombres y mujeres que el Señor Jesucristo rescató y nos puso como la luz, ¿verdad? Para que alumbremos, para que las personas vean y digan, pues sí, es un buen siervo, es un buen trabajador, es una buena trabajadora. A pesar de que quiero hacerle la vida imposible, pero no puedo. ¿Por qué no se quejan? Siempre hace las cosas con gusto. Siempre quiere agradarme. Hermanos, es difícil, pero a eso es a lo que el Señor nos llama. Que hagamos las cosas con gusto para agradar al jefe, al patrón, a la patrona. La razón de desempeñar bien su trabajo, fíjese bien, no es porque le gusta mucho hacerlo. Sino para que, como dice aquí, en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Yo sé que algunos de ustedes han estado en trabajos que no les gusta hacer, que no les ha gustado hacer. Yo he estado también así, hermanos, y qué difícil es, sí es difícil. Pero, cuando uno entiende estas cosas, lo hace uno con amor, aunque no nos guste, vamos a hacerlo porque estamos, como dice aquí, adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Si vivimos pensando siempre que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, entonces va a ser más fácil hacer todo lo que hacemos. Porque reconocemos que estamos adornando la doctrina o la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y va a ver que va a ser más fácil, ese trabajo que no le gusta hacer, cuando usted reconoce, lo estoy haciendo para adornar la doctrina de Dios, mi Salvador. Colosenses 3, 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, dice todo, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese trabajo que hace, dice aquí la palabra del Señor, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Y usted va a sentirse mejor sabiendo que lo que está haciendo es para agradar a Dios. Hermanos, la aplicación es sencilla, es vivir una vida que adorne la doctrina de Dios, que las personas puedan ver como el cristiano es diferente. Amén. Que su norma de conducta es más elevada que las normas de conducta del mundo. Y todo para glorificar a Dios. Todo para que la doctrina de Dios nuestro Salvador sea exaltada. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. El domingo pasado también prediqué de la conducta del cristiano, ¿se recuerda? Hay tiempo para todo, hay tiempo para predicar el evangelio de salvación, pero hay tiempo también para aplicar, hermanos, la enseñanza o la doctrina para que de esa manera podamos adornar o exaltar a nuestro gran Dios y Salvador. Que es Jesucristo. Así que estos mandatos hay que darles una repasada y aplicarlos a nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a terminar aquí, hermanos, en este punto, pero permítame, vamos a... Vamos a dirigirnos a aquellas personas que nos están viendo. Hermanos, oren por favor por estas personas, que el Señor les abra sus ojos, que el Señor les ayude a entender que necesitan un Salvador. Que usted, la iglesia está orando por usted, que usted se dé cuenta que el cristianismo no es conocer la escritura, el cristianismo no es asistir a una iglesia nomás. El cristianismo empieza cuando usted le entrega su corazón a Cristo, cuando usted se arrepiente de sus pecados y en ese momento usted nace de nuevo. Ahí usted empieza a ser cristiano, ahí usted empieza su vida cristiana. Si usted no se recuerda cuando lo hizo, o si usted no está seguro, segura, si hoy muriese, ¿dónde estaría? ¿A dónde iría su alma? Solamente en dos lugares, el cielo o el infierno. Dios no dice que hay un tercer lugar o cuarto lugar, no, es el cielo o el infierno. ¿A dónde iría su alma? ¿Está usted seguro o segura que iría con Dios a la presencia del Señor Jesucristo? Si no, si no está seguro o segura. Hoy es el día de que usted se asegure que va a estar con Él. ¿Y cómo le hago? ¿Usted dice? Pues la palabra de Dios nos dice que la salvación, el Señor Jesucristo la hizo por nosotros. Es fácil para nosotros, pero a Él le costó su vida. Para usted es gratis, para mí es gratis, pero a Él le costó su vida. Lo que tiene que hacer usted es recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Pedirle perdón por sus pecados. Y en ese momento usted nace de nuevo. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a su vida y le da la seguridad de que usted es un hijo o hija de Dios. Ahí donde está, dígale al Señor Jesús. Señor Jesús, yo reconozco que el pecado contra ti, reconozco que esos pecados me envían al infierno. Perdona cada uno de esos pecados, Señor, salva mi alma, dame vida eterna. El Señor Jesús dice que a cualquiera que viene a Él no lo rechaza, no lo echa fuera. Si usted vino a Él, hoy este día el Señor Jesús lo recibió en sus brazos, le perdonó sus pecados y le dio vida eterna. De fin adelante usted va a vivir una vida diferente. Consígase una Biblia, léala, estudiela, busque una iglesia, reúnase ahí y sírvanle al Señor. Que Dios le bendiga.